La Escuela Especializada en Ingeniería ITCAFEPADE ejecuta dentro de sus principales programas la investigación aplicada en ciencia, tecnología e innovación, vinculando la docencia y la proyección social para contribuir con la solución de necesidades y problemas concretos de la comunidad, del sector empresarial y de la institución. Bajo este marco, ITCAFEPADE presenta su proyecto Vinculación Universidad de Empresa-Gobierno para Desarrollo de la Energía Fotovoltaica en El Salvador. Objetivos Promover la capacitación y desarrollo de competencias en tecnologías de energía renovable y eficiencia energética que contribuyan a elevar el nivel técnico de los profesionales en las ramas de la ingeniería. Establecer bases de cooperación recíproca con el gobierno, la empresa privada y cooperación internacional que permitan la promoción y la realización de actividades innovadoras y de investigación de interés común para la educación técnica, particularmente para el aprovechamiento e implementación de energía fotovoltaica. Desarrollo del proyecto Implementación de laboratorio de energías renovables En la escuela especializada en ingeniería ITCAFEPADE, se conformó y capacitó un equipo multidisciplinario para implementar un laboratorio de energías renovables con énfasis en energías fotovoltaica y eólica, equipado con componentes de uso industrial y residencial. El laboratorio tiene una función de desarrollar prácticas con los estudiantes de la carrera de técnico en ingeniería eléctrica, en ingeniería mecatrónica y en ingeniería mecánica, además de utilizar la energía generada para el abastecimiento del mismo laboratorio y para las diferentes aplicaciones de iluminación en prácticas del taller automotriz. Vinculación ITCA-Consejo Nacional de Energía, CNE Considerando el liderazgo de ITCAFEPADE en el área tecnológica y la experiencia en energía fotovoltaica, el CNE celebró un convenio con ITCAFEPADE. El convenio se fortalece con la incorporación del gobierno alemán a través del apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional, GIZ. Como resultado y en coordinación con el CNE, se han capacitado a 67 profesionales instaladores de sistemas de generación de energía eléctrica fotovoltaica tipo ISLA. Asimismo, se han capacitado a 175 estudiantes de las carreras de ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica y mecatrónica. Vinculación ITCA-Empresa Privada, Duralita-Ectropa. En el 2012, ITCAFEPADE amplía el ámbito del proyecto al celebrar un convenio con la empresa Duralita y Ectropa. Este convenio tiene como objetivo la transferencia de tecnología y la incorporación e involucramiento de estudiantes y docentes de ITCAFEPADE para la formación en áreas de implementación, montaje, puesta en marcha y seguimiento de un sistema fotovoltaico industrial. Esto ha fortalecido el vínculo de la academia con el sector industrial. En la fábrica Duralita, ubicada en Ateos, La Libertad, se instalaron con la participación de tres docentes, 15 estudiantes y expertos alemanes, 408 paneles fotovoltaicos de 240 watts pico cada uno. Proyecto de investigación aplicada Como resultado de los componentes de este proyecto en el 2013, se está desarrollando el proyecto de investigación Estudio de la energía eléctrica generada en sistema fotovoltaico eólico aislado versus las variables atmosféricas en el consumo. Los objetivos del proyecto son Diseñar un sistema de monitoreo continuo para determinar la calidad y parámetros asociados de la energía eléctrica generada a partir de energía fotovoltaica y eólica. La vinculación de ITCAFEPADE con instituciones gubernamentales como el Consejo Nacional de Energía CNE, la Empresa Privada Duralita, ECTROPA y el Organismo de Cooperación Internacional GIZ han resultado una fórmula de vinculación exitosa entre universidad, gobierno y empresa privada para impulsar el desarrollo tecnológico de energía fotovoltaica en El Salvador. ¡Gracias!